En un día como hoy, 3 de mayo del año 2004, empezamos la tarea que nos habíamos propuesto en la Hora de la Verdad. Bajo el alero generoso que nos dieron Juan Carlos Ángela Pava, Juan Carlos inolvidable amigo que se nos fue, Ángela que nos acompaña, ya empezamos este esfuerzo por decir la verdad, por hacer un periodismo serio, un periodismo razonado, un periodismo consciente, ilustrado, y aquí estamos, no hemos fallado, gracias a Dios, un solo día a esta cita en todo este tiempo. Y aquí hacemos, como siempre, política y hacemos economía y hacemos arte, cultura, hacemos referencia clarísima a los deportes que nos apasionan, como nos apasionan todos los temas referentes a la sociedad colombiana, hablamos de historia, hablamos de cuanto nos parece, compone el ancho, el grande mundo de la cultura universal. Hablamos de las noticias internacionales y las discutimos, y de las noticias nacionales y las discutimos, y aquí estamos, hemos pagado muy duramente esta tarea. En la mitad del camino pusieron una bomba para asesinarnos, porque molestaba lo que la Hora de la Verdad dice, porque la verdad siempre duele. Por eso asesinaron al que dijo que él era el camino, la verdad y la vida. Nosotros, apenas seguidores de esa voz purísima de nuestro Salvador, tenemos que ser fieles y leales con la verdad, y nadie nos sacará de ella, nadie podrá impedir nuestro camino por estos terrenos, difíciles, complejos, pero llenos de sorpresas rutilantes y de posibilidades inmensas que son los caminos de la verdad, los caminos de la libertad, los caminos del derecho, los caminos de la justicia, los caminos del desarrollo económico como base esencial de nuestra sociedad. Emprendimos el camino y aquí estamos, fieles a nuestro destino, cada vez pagados con la moneda generosa de la audiencia que tenemos. Gracias a todos los que nos oyen, directamente por nuestros canales radiales y también por esa sorprendente novedad de nuestro tiempo que no existía cuando empezamos nuestro camino, el de las redes sociales, donde cada vez somos más escuchados. En nuestra última estadística, perfectamente comprobada y comprobable, en un mes nos están oyendo más de tres millones de personas por vía digital, solamente por vía digital, es decir, 150.000 personas por día. Llenamos solo por vía digital, como cuatro veces el Estadio del Campín, con nuestros oyentes, en Colombia, en todos los rincones de Colombia, en el mundo, en todos los lugares del mundo. ¿A qué más podíamos aspirar? ¿Qué más alto premio podíamos tener? Ha sido muy difícil mantenernos, pero nos hemos mantenido. Ha sido muy difícil sortear tantos escollos y enfrentar tantos enemigos como los que tuvimos en el gobierno del presidente Santos y todos los amigos de ese gobierno, es decir, las Farc y todos los bandidos narcotraficantes. Pero logramos sobrevivir y aquí estamos con un gobierno en el que el país se juega todo su destino y en el que tiene puestas tan altas esperanzas. Sea de todo ello lo que fuere, aquí está la hora de la verdad, con ustedes, al lado de ustedes y fiel a los principios que juramos el primer día serían nuestro derrotero y nuestro objetivo. Los principios liberales en la economía, los principios tutelares de la democracia, del orden, del derecho, los principios fundamentales de lo que llamamos la civilización judeo-cristiana que hay que defenderla. La patria por encima de todo. ¿Qué batallas hemos librado por la patria? Ganadoras casi todas, perdedoras algunas, como cuando vimos elegido con fraude a Juan Manuel Santos en el año 2014, semejante tragedia que tuvimos que padecer y que ha padecido el país y que seguirá padeciendo por mucho tiempo. Testigos de la historia y actores de la historia, ese ha sido nuestro camino, ese ha sido y es nuestro destino. Gracias a todos que han hecho posible esta justa inmensa que le ha permitido a la hora de la verdad sobrevivir con tanta estrechez como cualquiera lo puede imaginar, pero con cuantas ilusiones. Recordamos aquel dicho del gran Gilberto Alzate Avendaño que de su cabeza se habían caído el pelo y las ilusiones. A nosotros tal vez se nos ha caído el pelo, pero las ilusiones nunca ni se nos podrán caer un solo día ni un solo minuto. Nuestra gesta empezó ese día 3 de mayo de 2004 y aquí está intacta en sus propósitos y cada vez con más fe y con más cantidad de entusiasmo vital.